No te pierdas Los compadres contra el Guaybas de Cuadra Carrión El Valentín de la Sierra de Cuadra Tres Estados contra la Italiana de Cuadra Carrión La Bronca de Cuadra Madrigal contra el Careta de Cuadra Careta Ranch Te esperamos este sábado 18 de septiembre No te pierdas Esto y más tenemos preparado para ti este fin de semana No te lo puedes perder Te esperamos